El próximo invitado que tenemos, a ver si se acuerda de Mar del Plata, los recuerdos que tienen de Mar del Plata. Él es un amigo, un profesional enorme, periodista, psicólogo, docente universitario, abogado. Su nombre es Carlos Manuel Campolongo, ahí lo vemos. Hola, ¿cómo andás, Campolongo? Qué placer saludarte. Hola, ¿cómo estás, Campolongo? Un placer, acá estamos, con Santi, con Oscar, con Santiago Prado. A todos los saludo, no sé si estoy, digamos, llegando bien a ustedes, porque... Perfecto, súper ok, perfecto. Prometo no moverme y quedarme así. Quédate así, te pido por favor, quédate así. Bueno, recién escuchábamos esta canción, estamos haciendo Tiempos de Mel, recordando un poco los 70, Música en Libertad, con estos exponentes tan queridos de ese programa icónico, que nos trae tantos recuerdos. Y bueno, recién escuchábamos esta canción de Juan y Juan. Cuando escuchás esta canción de Mar del Plata, qué lindo es estar en Mar del Plata, ¿qué recuerdos te vienen? Vienen muchos, fundamentalmente recuerdos epocales, digamos, y quiero ser franco, no mezclar las cosas, pero tener honestidad intelectual. Hoy les cuento que me conecté con alguien que fue campeón argentino de natación, estilo mariposa, se llamaba Nicolao. Luis Alberto Nicolao, un grande, un grande. Exactamente, dos veces fue campeón. Y intercambié, yo no lo conocía personalmente, sí lo conocía del club, yo iba al mismo club, me encantaba el estilo mariposa, quería hacerlo, nunca pude hacerlo. Pero, ¿qué les quiero decir? Y vos nadabas, además, vos nadabas. Sí, 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 a mí me encanta y sigo nadando cuando puedo ahora. Lo que pasa es que él escribía, ¿cómo te podría decir? Claro que uno tiene una cierta propensión a pensar, transcurrida cierta edad, de que todo tiempo pasado fue mejor. Lo cual no es exactamente así, digamos, ¿no? Todo tiene sus luces y sus sombras. Pero era otra argentina, se los digo con honestidad, saben que yo no tengo buena fe cuando expreso algo. Yo estoy triste hoy, estoy realmente triste. Tuve conmovido, me vine a lo de un amigo, estoy afuera, estoy en la localidad de Lima, en la provincia de Buenos Aires, porque el clima me era insoportable, el asesinato de esta nena de 11 años. Terrible, terrible. Digo, ya no encontraba la forma, yo te diría, de poder elaborar un duelo con eso. Obviamente yo no la conozco, pero me siento parte de una comunidad que está en decadencia, muchachis. Este es el problema. Y entonces ya, hoy tenía que hablar con ustedes, íbamos a hablar de esto, y no quiero de alguna manera cambiarles el guión que ustedes tienen, pero es muy difícil. Pero está bien porque es cierto que todos estamos conmovidos, es un día muy fuerte, porque además de lo de Morena y todo lo que vimos, nos pasa esto en el obelisco y la muerte de este hombre, realmente es complicado y son momentos difíciles. Y ya los que habíamos vivido un poquito más, venimos de años complejos en Argentina, obvio. Nos recuerda a cosas no lindas, no gratas. No, la verdad que no. Pero por eso, esto se contrasta con esta cosa, si ustedes quieren hasta música, algo superficial, melodía. Bueno, en mi época estaban los asaltos, que no eran estos asaltos de ahora, que cada uno llevaba algo. Y teníamos los cumpleaños. Y esta cosa como, a ver, Palito, Lalo, Franzen, bueno, todos los que conocí. Es una época que con sus bemoles y todo, era una época distinta, me parece que había más alegría. Totalmente. Era más feliz, claro, era una época más feliz. Más feliz, sí. A veces recordamos, ¿no?, con Santi, con Oscar, muchas cosas. Es un tema, no es tan sencillo juzgar la felicidad de alguien. Ahora, el mundo se orienta a esto. En todos los países pasan este tipo de cosas. Estábamos hablando hoy en el VAR, en El Salvador, hace dos años atrás. Es una locura. Entonces, no se sabe si es mano dura aplicar leyes, qué tipo de leyes, qué hay que modificar, qué no se aplica. Y la verdad, los políticos, ¿qué saben hacer para ser políticos? Porque es bastante grave el tema. Bastante grave, diría yo. Yo quiero llevarlo a Carlos un poco al tema de, hablando de alguien que siempre fue muy comprometido y también que formaste parte de la noticia, de informar. Recordar, si te parece, cómo eran esos noticieros de los 70. Porque, bueno, nada, la verdad que siempre tuvimos muy buenos periodistas y muy buena tele, ¿no? ¿Cómo era informar en los 70? ¿Cómo era la tele en ese momento? Recién nos acordábamos de Mónica, de Andrés Percivale, por ejemplo. Sí, claro. Son épocas, de alguna manera, que marcan, que marcan. Que, obviamente, las tecnologías han evolucionado. Hoy hay más sofisticación en la tecnología. Pero esto no quiere decir que ese avance de la tecnología en sí mismo genere productos de mayor calidad. Calidad en un sentido amplio. Miren, los noticieros tenían todavía una similitud en lo formal, si se quiere, de contenidos, de organización que provenía de la experiencia de la prensa gráfica. La televisión, a diferencia de la gráfica, no tenía, por supuesto, secciones, sino que era más el magazine, la revista. Había la personalidad, el anchorman, lo llaman los norteamericanos, la personalidad del conductor era una parte de la marca de ese producto que también, obviamente, tenía que ver mucho con el desarrollo que iba sucediendo con la televisión norteamericana, ¿no es cierto? Nosotros, más que nada, no nos recostamos en el aspecto... Hay dos tipos de modelo, digamos. Había en aquel momento dos tipos de modelo. Uno, él era europeo, que era público, estatal, y el nuestro, que era mixto. Pero que hubo, a partir de las décadas que ustedes están marcando, un gran desarrollo, primero de la televisión, obviamente, del viejo Canal 7, digamos, pero después, bueno, el 9, el 11, el 13, los dos primeros canales de las provincias de Buenos Aires. Y el formato era un formato, yo diría, en principio, lo llamaría de seriedad. No se mezclaban las cosas, no es esta cuestión de redes que mezclan los memes y el humor cuando al mismo tiempo están sucediendo cosas de mucha hondura. La pantalla en sí mismo es una, yo diría, una acuarela de distintas tonalidades, porque también uno puede decir, fíjate vos, algún canal de televisión que pone la quinela en una columna del costado de la pantalla y en el otro están hablando de alguna cuestión criminal y demás. Bueno, la... Antes era imposible, era serio, era como muy estructurado. Muy estructurado. Desde lo corporal, desde las voces, claro. Y desde qué tipo de información, o sea, no te iban a poner una cocina, o sea, no, era muy estricto, ¿no? Muy profesional. Era muy estricto. Mirá, yo reconozco y conozco y lo estudié y lo enseñé en la universidad, el primer modelo que se da acá de noticia pura, pura, esto no es el debate de la objetividad lo que estoy diciendo, de noticia pura con las características que ustedes están señalando, fue el reporter eso. Ah, claro. Tal cual, tal cual. Duraba quince minutos el reporter eso. Estaba redactado, había mucha noticia en off, pero empezaba a las... era a las diez de la noche. Diez de la noche. Terminaba diez y cuarto, este... Y la verdad que, cosas que no se saben, se ensayaba ese noticiero. Ah, sí. ¿Por qué se ensayaba? Claro, se ensayaba porque había que tratar de que coincidiese el texto escrito con la cantidad de imagen que uno tenía. Mirá vos. Entonces, había que ensayar el ritmo, la velocidad. Porque no se grababa, era en vivo. En vivo, claro. No, era en vivo. Estaba mi gran querido compañero de trabajo, muchos años después, que era el doctor Repeto. Sí. Sí. Lo que hizo, un señor, un señor inolvidable, realmente. Yo tuve el gusto de trabajar con algunos, con alguna gente de televisión muy... Que realmente yo los admiraba y los admiro hoy, aunque ya no estén con nosotros. El otro era Augusto Bonardo. El último programa de radio que hizo Augusto fue conmigo. Fue conmigo. Bueno, tuve, obviamente, con la REA. Gente, qué sé yo, la profesión tenía otro... Lo que pasa es que había una demanda de los públicos más urgente, más fuerte, que lo que con el correr de los años se fue dando. Y esto es un problema muy complejo, tiene que ver con el contexto, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la exigencia que la educación a su vez genera, tiene que ver con muchas cosas. Yo no voy a decir, no voy a decir, insisto con lo que dije hace un rato, que todo tiempo pasado fue mejor. No es así. Pero lo que les quiero decir es que la demanda era distinta. Y culturalmente, o sea, con riqueza de vocabulario... Totalmente, totalmente de acuerdo. Súper profesionales, voces impecables, presencias impecables, todo estaba cuidado. Hoy me parece que lo gracioso es como lo que sea light, que sea relajado. Hoy es como va, va. Pero en ese momento no, se buscaba lo impecable. Claro. Eso era maravilloso también. Otro ejemplo que yo ponía siempre con mis alumnos en la universidad, era, les decía, comparen dos cosas con un dato que les voy a dar. El programa que durante varias temporadas era primero en el rating, los ratings se publicaban en una hoja de tres partes, y ahí aparecía y además se tomaba cada media hora el rating. Bueno, el programa que durante varias temporadas fue el más visto en televisión, en la televisión argentina, fue Odol pregunta por cien mil pesos, Cacho Fontana. Bien, décadas después, el entretenimiento, que no es nada malo en el entretenimiento, al contrario, es un componente importante del ser humano. El entretenimiento es ver si se corta una manzana por la mitad. Perdónenme. Tu amigo Sofovich fue. Tu amigo Sofovich fue ese. Diciendo con ese. Yo creo que al contrario, hay que, es una herramienta que tiene que ayudar a la comunidad, que tiene que, en el periodismo podría hablar con ustedes también, muchas cuestiones. Era imposible, y eso que no era el periodismo puro, todavía, por supuesto, traspiés muchas veces y otras intencionalidades. Pero era lo mínimo, no era la práctica. La práctica era, se trataba de buscar el sendero de transmitir una verdad, que ayudase, no la verdad única. Una verdad, un punto de vista. Ayudar a reflexionar. Bueno, acá dice Daniela Giusti, recuerdo a Carlos Campolongo dando las noticias en Canal 9 en esos años de Música en Libertad. O sea, convivían, ustedes hacían Música en Libertad y vos estabas con el noticiero. Claro. Se habrán cruzado en los pasillos. Había dos canales, uno era en el 13 y otro era en el Canal 9, digamos, que eran las mímicas y las grabadoras. Así que, bueno, a esa señora, yo le agradezco mucho, me ha hecho emocionar, porque es verdad lo que dijo, es absolutamente verdad. Pero Santi dice acá que maquillaje se cruzaban con vos. Sí, más vale. Sí, 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 sí. Sí, sí, Raulito Padovani. En fin, con un montón, con Santos, con un montón. ¿Y bailabas un poco? ¿Te permitías moverte un poco o eras tan serio? No, no, ¿sabés dónde? Porque yo también transmitía un concurso deportivo que se llamaba PRODE, que lo usaba Manrito, que se apostaban los resultados del fútbol. Domingo. Exacto. Y entonces ahí, en el programa de Orlando, estaba Edi Pequenino, en fin, ahí podía jugar un poco más, bailaba, toqué la guitarra una vez, y después me invitaban a las peñas. Lo que le quiero recordar acá al maestro, sobre lo anterior, también tengamos en cuenta que en la Feria de la Alegría, se corrían carrera los bebés gateando. Yo no sé si hoy la sociedad tomaría eso a bien. Hoy sería un escándalo eso. Yo creo que sería un escándalo. A mí me parece que todo gira en torno al sentido común del hombre, porque si todo tiempo pasado fue mejor, nos quedamos en la rueda. No, sí, o los perros de Susana, ¿se acuerdan cuando vivían los perros en un laberinto en los noventa? El laberinto, claro. El laberinto. Hoy sería un escándalo eso. Exacto. Sí, sí, yo coincido absolutamente, y no hay que ser rígido en eso, y hay que ampliarse. Lo que pasa es que muchas veces la búsqueda de lo puramente escandaloso hace perder los límites cuando uno debe abordar otros temas quizá con otro espíritu. Hay que saber distinguir. No todo es igual en lo que yo marcaba. La pantalla tiende a igualar, facilita, todo eso es importante. Pero hay otros aspectos del ser humano que tienen que ver con esto, con el entretenimiento. Entonces, ¿por qué no buscamos elevar un poco? Está bien, la televisión, esto yo lo discutía, no lo discutía, lo conversaba con Liliana Parodi siempre con el tema de intratables. Bueno, la televisión es un show, fenómeno. Lo aceptamos, show, vista, mirada. Ahora, esto no quiere decir que se agote en eso mismo. Se pueden buscar matices, se pueden buscar equilibrios. Esto es lo que me parece que hay que trabajar. Pero para eso hay que también no simplificar los programas periodísticos y hacerlos baratos porque salvemos que la patria panelística no cuesta demasiado. No, es muy barata. Te quiero preguntar con respecto al 9 y dar las noticias, ¿cómo era la selección de las noticias? Digo, Romay, que era tan genial, que entendía lo que pasaba en el sentir de la gente, ¿estaba presente en qué se decía, cómo se decía? ¿No estaba presente? Contanos un poquito. ¿Y cómo llegaste vos al 9? Sí, sí, sí. Bueno, hay dos figuras, digamos, de la televisión. Yo fui delegado gremial del gremio de periodistas, por lo tanto, con Romay yo tuve algunas diferencias fuertes. Pero con el correr del tiempo y frente a lo que vino, y celebro las genialidades que tenía Romay con hacer teatro clásico un sábado a la tarde con grandes estrellas. Digo, esto, tanto Romay como también Héctor Ricardo García, que estaba ahí en el control, metido permanentemente. Los cubanos eran otra escuela. En el caso del 9, digamos, la noticia, la trayectoria de la noticia que se iba a publicar tenía mucho que ver con el modelo de las redacciones gráficas en aquel momento. O sea, había secciones, como decíamos, y había, de alguna manera, una jerarquización. Y ciertas normas, por ejemplo, en aquel momento nadie quería cerrar un noticiero de televisión con una noticia bajoneante. Más bien, por eso estaba la temperatura, estaban mis amigas las medicitas noviejas. ¡Ay, qué divinas! La tenemos que llamar un día. Sí, un día la tenemos que llamar, sí. Una murió. Una murió. Una de ellas falleció. Una falleció, sí. Acá el que lideraba era José de Ser, en lo que era locuras. Magnífico, magnífico. Era un fenómeno. José y el chango. José era un fenómeno. Pero José viene de la prensa gráfica también. ¿Ah, sí? Sí, claro, claro. Él era la revista Gente. Chango Seguime era, ¿no? Chango Seguime. Chango Seguime. Y el que... Yo fui camarógrafo mío, el Chango Torres, murió también. Bien, joven, joven. Este, que sí, que seguían con los ovnis y todo ese tipo de mensaje. Maravilloso. Seguían las luces, se metían entre los bosques, sí. Perdón. Y el que golpeaba la mesa, ¿cómo se llamaba? El de las manos limpias. Corzo Gómez. No, no. José Corzo Gómez. Que era Canal 7, ¿no? O era el 9. Él era de Casa de Gobierno, era periodista de Casa de Gobierno. Y después se dedicó a la política con los jubilados. Ah, miren. Tenía un partido, el partido de los jubilados. Cada 9. Pero bueno, no, Romay no estaba todo el día. Estaba en los momentos que, obviamente, un responsable editorial tenía que estar. Elecciones, por ejemplo. A ver elecciones. Como ahora, que nos toca. Romay estaba presente. ¿Cuánta gente iba? ¿Cómo se transmitía? Porque ahora tenemos el telefonito, pones un telefonito y ya estás. Pero en ese momento no tenías toda esta tecnología. No, no, no. Además, mirá, hasta, digo, no hace mucho tiempo. Yo, ustedes la nombraban a la otra Mónica, pero yo trabajé con Mónica Gutiérrez. Claro. Y la persona también hicimos el noticiero en Canal 7. Ya con el, porque yo empecé en televisión en el blanco y negro. Claro. Y después tuve una etapa de color. Y nosotros estábamos en blanco y negro también. Ah, estaba en blanco y negro. Nosotros estábamos en blanco y negro. Música salió siempre en blanco y negro. Claro. Y entonces, ahí él venía, en las elecciones recibía a los políticos que venían y demás. Pero no, no es que estaban todos los días. Y bueno, yo tuve compañeros míos, aprendí un poco el oficio también con ellos, con Osvaldo Papaleo, con José de Ser, como ustedes lo decían, y tantos otros que estábamos ahí en Castex 3345, si no me equivoco. Sí, era la dirección de la calle Castex. Castex 3341 o 3345. No, 3345 y pasaje Geli 3338. Ah, tenés razón. Es memoria, no, acá la memoria la tiene... No, no, Santi, Santi, Santi. Es impresionante. Santi tiene una memoria. No se puede creer. Si alguna vez necesitas a alguien con memoria, la tenés acá. Sí, claro. Una memoria de locos tiene. Yo no sé cómo se acuerda tanto. Es que por eso había... Yo recuerdo muy gratamente todo eso. Fíjense que, y les cuento, les confieso, esta noche, yo en realidad le tenía mucha bronca al periodismo. Ah, mirá, ¿por qué? ¿Por qué? Porque creía que inventaban demasiado. Mirá. En aquella época estoy hablando. Mirá. Pero después me di cuenta de las dificultades que es construir una noticia, narrar una noticia. Bueno, y uno además, de alguna manera, también va adquiriendo experiencia y absorbiendo si no es necio. Y entonces se convirtió en lo que el gran García Márquez tituló en una conferencia inolvidable, el mejor oficio del mundo. El periodismo. El mejor oficio del mundo. Ay, es verdad. Esto es lo que... Es verdad. Es así. Porque es curioso, es investigar, es... Sí, esto es dar. Tiene tantas facetas, ¿no? Es saber, es estudiar, es investigar, es conocer. Conocés gente que no conocerías con cualquier otra profesión. Lo que pasa es que es la base de la sociabilización del ente humano. El ente humano no puede estar solo. No. Se tiene que sociabilizar. El periodismo es una herramienta para empezar a hablar con el otro, comunicarse. Claro, es verdad. O sea que vos ibas más para la abogacía que para el periodismo. ¿Y quién te pone adelante de la cámara por primera vez, digo? ¿Quién te...? Eh... A ver, mi primera experiencia fue un aviso comercial de un producto lácteo. ¡No! No tenía a nadie... Sí, sí, sí. Creo que existe todavía, por eso no la nombro. Nombrada, nombrada. Nombrada, nombrada. Sí. La Serenísima. Ah, sí, existe, sí. Sí. Por favor. Bueno, era el saché. Nombrada. El saché yo hacía que me... La Serenísima. Bueno, eso fue un desvío que tuve. No, y después yo trabajé como administrativo en la Universidad de El Salvador en la primera escuela de televisión integral que hubo, que la funda un jesuita, que era Héctor Grandinetti, que había sido el que tuvo la idea de Canal 11, después hubo problemas societarios y el Canal 11 fue a otras manos, pero decían que el Canal de la Familia es porque estaba muy ligado a la iglesia en aquel momento. Claro. Antes de salir al aire. Y entonces, ahí en El Salvador teníamos un grupo de distintas carreras, de ciencia política, de las ciencias sociales en general, y decidimos, a instancias de Grandinetti, en combinación con la RAI, con la radio televisión italiana, y la pública, teníamos un convenio y usábamos materiales de ellos combinados con nuestros. Se llamaba el primer... Bueno, ¿quién conduce? ¿Quién conduce? Me eligieron a mí para conducir. Y ya tenías experiencia porque habías hecho la publicidad. Entonces ya... Claro. ¿Viste que vino bien? Claro. Y se llamaba Planteo y Comunicación. Nunca me olvido. El título del programa era Planteo y Comunicación. Se generaba la problemática y después había invitados, había documentales y qué sé yo, y llegaba casi cerca de la medianoche. Y posteriormente se hace un concurso para nueve diario. Ah, sí, sí, sí. Yo entré por concurso. A ver, no un súper concurso estricto, pero sí se hizo una prueba para ver entonaciones, pronunciaciones, conocimientos, y esa prueba la pasó Rodolfo Poussat y yo. Wow. Casi nada. Y... 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 Pero me acuerdo por eso. Este... Y... Entonces empecé en el noticiero de Canal 9, que estaba Oscar Lasalle en aquel momento, Fernando de la Vega eran los que conducían. Este... Y... Y bueno, la serie de cronistas que les estuve señalando. ¿También estuvo Daniel Mendoza en esa etapa o un poquito después? Exactamente. ¿Posterior? No, no, no. ¿Por ahí? No, no, exacto. Yo, de alguna manera, me deslumbraba un poco la audacia que tenía Daniel. Daniel era un tipo peleador, pero muy audaz. Totalmente. Es un tipo que quizá era, por distintas circunstancias, como que exhibía muchas cosas, pero realmente era un tipo de cultura, era un tipo que había recorrido el mundo y se peleaba con todo el mundo. Esto lo puedo decir porque lo hablé con Mumi, con su hija, así que este... Es así y habla de las tonalidades que tenemos todos los seres humanos. Pero lo trajeron porque yo en ese sentido lo admiraba en su audacia. Este... Daniel estaba y después, bueno, él se quedó. Yo, obviamente, tuve algunas vacaciones que no me pagaron y que me olvidaba... Pero nunca paraste. Me encanta porque viste que Carlos... Bueno, en estos tiempos el problema que tenemos ahora es que nuestro Zoom se va a cortar y no queremos que quede cortada la nota, sino despedirte así, bien, como te mereces y con amor. Por agradecerte este tiempo de recuerdos con nosotros y de abrir tu corazón. Sabés que te quiero un montón. Además, hemos compartido muchos programas. Hemos compartido. Yo no lo olvido. Siempre tan profesional y talentoso. Es un señor. Y acá con los muchachos que también has compartido. Es un señor. Es un señor siempre. Y ojalá que lo hayamos podido sacar un ratito de ese lugar donde estaba y te llevamos a recordar y a... Sí, algún día cuando quiera venir en vivo que venga. Sí, por supuesto. Esto me gusta. Esto me encanta. Me encanta. Me mejoraron el ánimo. ¿Te mejoramos el ánimo? Bueno, bueno. Me parece muy bien. Bueno, te queremos. Un beso y gracias siempre. Gracias, carrito. Yo también. Gracias. Besos y abrazos para ustedes. Gracias. Un aplauso. Un beso. Gracias. Carlos Campolongo. Ahí estaba con nosotros en Tiempo de Mel.